de la obra que está aquí presente, para el compu Ubaldo, para el maestro Jorge, que ha sido formador de cada, la mayoría de algunos de nosotros, para la hermana de mi compa Muro, ahí quedó, para toda la gente que nos visita, para el quinto jota de turismo, compa, y vamos, vamos con algo, compa. También, compa, para los compas de rezada que hay, andan, los querijos, también para, para Fátima, para Yesenia que hay, andan, también para, para mis alumnos del colegio Sor Juana Inés de la Cruz, compa, están aquí presentes algunos de ellos, para gente de Celetis, de la prepa, ahí quedó el saludo, compa. Y de mí, y en el proceso estoy, ya no es importante si no valoras lo que soy, seguro voy a estar bien, ya no me preguntes más. ¿Sabes cuánto te quería, pero te gusté? Me viste llorar cuando terminamos Me diste la vuelta y en ese momento te desconocí Yo no fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión No entiendo por qué te perdí, te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Quiero que te perdí, te juro mi vida que te perdí Pero te confieso que no te olvides No te olvides Te juro mi vida que te perdí, te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión No te olvides que te perdí, te juro mi vida que te perdí, te juro mi vida que te perdí No te olvides Te juro mi vida que te perdí, te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Lo que soy, te juro mi vida que te perdí, te juro mi vida que te perdí, te juro mi vida que te perdí, te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Te juro mi vida que te perdí, 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 te